bueno mañana bueno mañana un pequeño salito un balcón pasito mira ahí está vino y me saludó dice que pasó me vio pero no déjame regreso y me regaló una gorrita mira nada más que chulada mira la gorrita que nos que nos trajo yo me acuerdo de levantar está bien viejote muchas gracias un saludote este al compasito citos stroking le puse a su a su para ya la tallera la luzadita la la plana bueno nosotros aquí nos vamos levantando acá acabo de levantar al convoy pero no mi compa me pidió cinco minutitos más mi cita no se ve no se ve no se ve no se ve el movimiento 5 minutitos más paquete temprano ay bueno viene son las que tres de la mañana ay no esto esto de la araña ay bueno bueno aquí lo levantamos ahorita vamos a hacer para el pequeño saludito del compa si tú es que viene y nos trajo una gorrita ya no cargamos el vuelo ya para para el sitio aquí llegamos a esta birriería volada birriería de patingán puro tu go puro tu go porque llevamos prisas pata y hierro este que nos vemos arrancando de la birriería este vamos a decir no está muy fea la salida de esta de hecho ay ay no está tan gacho es que la entrada si estaba medio feyona ay ay bueno que yo estoy de acuerdo la de ven y le ven derecho como le decían que se llamaba birriería apatzingán quedito también con la jaula porque hay una raza que ya nomás pasa el camión y porque pasó el camión ya piensa que le puede andar bien embierrado hasta se ve cuando brinca el remolque o sea eso sí que gente ahí ya tiene que este rollo aquí andamos en Tular en California las preventivas prendidas porque andaba revisando luces y todo el rollo llantas todo se vea bien de hecho para aquí en Tularia hay un hay un washout chido ahí te puedes lavar o te lavan una vez un camarada de ahí de de tiktok lo mostró a ver si cuando se los grabo más es así que feo es la velocidad de California a 55 millotas por hora y los carros a 70 quién sabe por qué harán ese rollo será por la contaminación no va a ser así como de que para que la gente no vaya tan recio o sea para evitar accidentes no se puede decir en los camiones ahí viene una ahí viene una carroza pero no viene activa me acuerdo que mi mi jefito siempre se quitaba la gorra cuando venía nada pasaba un funeral me acuerdo que se quitaba la gorra mi jefito como el respeto si fuera funeral vendrían los policías no me permitirán rebasar ni nada este que les iba a contar no me acuerdo un taco un taco de virga de chivo y también buena la virga la virga de chivo es para mi la neta es raro encontrar virga de chivo buena y esa se me hizo chida este se me hizo que estaba todo dar estaban buenos los taquillos este algo más que comentar agarramos una paleta payaso me dieron el primero mole no iba a agarrar dulces pero las paletas payaso estaban chidas se me vio venimos haciendo un convoyazo con la baby shark todavía está en la cosona esa baby shark este que venimos por el este viene siendo el highway bueno que viene como intestatal highway 99 llegan como tres limpiadas que le doy al cromo de repente llueve llueve y luego deja de llover y luego lleva el otro pedacito más delante y en la mañana donde llegamos a cargar llovió y con esa misma agua le dio una secada todo lo rime hasta que se lo rime y yo no dije ya una vez secamos lo más de que volvió a llover y ahorita volvimos a llegar a echar diesel y le volví a dar otra limpiada estoy esperanzado que de aquí a cuando entremos a arizona ya no vaya a llover que no vaya bien con el buen chai no la puse no la puse ni encomenazos ah quien sabe creo que ahí va a ir ya pero bueno ahorita lo reportamos vamos al ratillo para todos los amantes de la de la 660 que chula de baby shark que chula de baby shark yo le decía a la baby y mi camarada de charlie le puso la baby shark y se le queda y creo que le puso creo que le puso yo le decía a la baby porque esta antes trae la transmisión de 10 esta la hicieron de 13 nada más este chaval me va a mojar ¡eh menso! bueno este va empaqueando de metiche va estamos en el en el lavado nosotros ya lavamos así que este chavo es nuevo no se crean está más larga esta cabla yo creo por eso un saludo de maris de maris de maris ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí va, la última, la última. Los aracles tienen que andar haciendo uno. Bueno, se nos apagó la GoPro. Tuvimos que seguirle con el teléfono. Se va estacionando, se me apagó la GoPro, vale gorro. Pero pues según yo seguía grabando. Y es que le traía como 14% de la GoPro y ya se nos apagó, hombre. Pero pues yo seguía grabando, miren. Así ya no prende. Bueno, ahí quedamos. Ahí está la alberca, ahorita vamos a la alberca también. Se está tomando este rito. Pues no, estoy saludando. Ah, saludamos. ¿Quieres saludarte? ¿Quién está maneando tu camión? No, está manejada, mal hecha. Está descida. A ver, cuando están estelando el... El fundillo. Las patas y la cara, no. No, al revés, no, sí las patas, aquí abajo. Se ve bien. Ahorita le vamos a la alberca a la cabina de la parte de atrás. Es que con el mechudo a lo mejor que ha ido con el mechudo. Pues que de hecho, sí, bueno, estamos comprando un mechudo y vimos un mechudo, pero te valió un burger, no lo que hiciste. Ey, guacho, ¿cómo se fue a mi cámara? Yo sí. Sácalo, fue. Y su chicharra también. Ah, sí, es cierto, ey. Tú meto con mi chicharra, aunque no las usemos. Mañana las vamos a usar. No. Es cierto, ahí no. Ey, ¿quieres saludar a la gente? ¿Quieres mandarle saludos a tu hermano, que es el único que ve mis videos de todo Chihuahua? No, sí los de los más conocidos. ¿Quién? El borrego. Ah, saludos para el borrego. El, un tío mío. Saludos para el tío tuyo también. No sé si mi primo, pero no, sí. Estaba en un gravísimo error al decir eso. ¿Ves? Qué bueno. ¿Y te reclamaron algo? No, porque no vieron ese video. A ver, se los voy a mostrar. A ver si voy a poner el link abajo para que lo vean. Nosotros también ya acabamos. Nomás le dimos al cofre. Pues mira, la cabina no le dimos acá. Nomás a los tanques, rines y todo el asunto. Como pueden ver, ya no estamos en el hotelucho. Hicimos la maniobra ahí nomás de volada. Y nos salimos al siguiente día. Este, ahorita vamos a arrimarnos donde tenemos que cargar. Y cargamos de madrugada. Más que acá, Muelca, ¿no te gustaba? ¿Qué? Recargar temprano. No te gusta despertarme temprano. Ah, ¿no te gusta despertarte temprano? A mí sí me gusta despertarme tempranito. Es lo más chido despertarte temprano, Elielcito. ¿Cómo lo mando? ¿Locos y levantas? Estoy loco. ¿Y los viejitos? ¿Eh? ¿Quieren que empresara otro? Los locos y los viejitos se levantan a esa hora. Yo estoy loco, pues. Yo estoy chavo todavía. Yo todavía puedo comer trics. Ah, sí, chiquitín. Mi hijo, mi hijo. Ven, ven, ven el... El cromo de mi mijo. Ay, bueno. Me ando cargando. ¿Cómo tiras chavo, güato? Yo todavía puedo comer trics. ¿Yo también? No, usted no está chavo. Yo como trics, yo como de todo. Como fruit loops, como pebbles. De todo. Usted, creo que más que yo me chasitos, me voy a hacer un viejito. Ni de niño comía chasitos. Aunque sean los más ricos. No, no, no. Habían unos que salían como que muy azucarados, pero esos eran los chidos. Ay, andale. Es que hay unos que no tienen azúcar, los chasitos. Pero no, los que tienen azúcar también buenos. Bueno, mi gente. Hasta aquí vamos a llegar con este video. Espero lo hayan disfrutado. Aquí andamos con el buen Shine. Vamos a chequear la Baby Shark. Eh, necesitas darle ahorita atrás a la cabina porque es como si no te hubieras tallado el... El chiquis triquis. Pero ya, hasta aquí vamos a llegar con este video, banda. Mañana nos reportamos a ver qué vamos a grabar. Este individuo... No sé si nos vamos a separar o vamos a seguir con el convoizazo. Si seguimos con el convoizazo y mañana no hay nada que hacer, quiero ir a pulir los reines de la jaula ahí con el... Con el una, a ver si se arma. Eh, a ver si vamos con ese vato. Hay que ir a pulir varias cosas de las que traemos aquí en la jaula. El camión anda chido. El camión anda bien. Nomás la parrilla. La parrilla sí me gustaría pulirla. Bueno, que la pula, que le dé una buena friega de la parte de la mitad para abajo. Necesita una lijada. Este, una cortada. Y los reines de la orilla. La orilleta. Ah, guay, chen. Fíjense, los muestro. A ver. Quítate. Quítate. Como para que vean las diferencias. Y eso que yo ya pulí los míos. Chequen el dato. O sea, si fíjense, hasta aquí de ahí se ve. Si fíjense, la orilla lo opaca bien más chido. O sea, lo que es adentro. Está chido. Pero este de aquí lo sí me. Me opaca. Están muy muevecitos. Pero bueno, gente, ahora sí. Estoy como si te quedan con este video. Esa la salida. Déjenle que el marro. Que el perro te como siempre. A ver si no me falta aclararles algo. Pero si les necesito aclarar algo, ahí se los edito. Si les gano tu machucadito, bye, bye.